Las cuotas, el de las mujeres en puestos de dirección, este es un tema muy controvertido, sobre el que hay muchas opiniones, pero básicamente también tenemos información, tenemos datos de que las cuotas en el Parlamento que se vienen implementando ya desde los años 70 han tenido efecto, o sea, realmente hay más mujeres, que sea por las cuotas o que sea por otros factores, claro, evidentemente hay muchos interrogantes, pero al final cuando hay cuotas, de momento los datos apuntan a que sí que ha habido un aumento. En el tema de las cuotas en las empresas hay menos información porque tampoco hay muy pocos países que lo hayan establecido de forma normativa, pero por ejemplo sí que hay algún ejemplo en Noruega, por ejemplo en 2003 se ampliaron las cuotas del Parlamento a cuotas en empresas cotizadas y los datos de la Comisión Europea, de lo que hablan es de un incremento del porcentaje de mujeres de un 6% a un 36% en el año 2008, en ese periodo desde cuando se implementó, se llevaron las empresas cotizadas, es un porcentaje más que significativo, del 6% al 36%. Entonces, bueno, tenemos indicios de que esto tiene efectos. No voy a ser yo quien niegue los riesgos de las cuotas porque hay estudios muy importantes, también desde la psicología, Madeline Heilman, mostrando cómo el hecho de que seamos conscientes de las cuotas hace que tengamos una visión más negativa de esas mujeres que acceden, creemos que acceden no por méritos propios, sino por… Hay otra serie de cuestiones que también son importantes en todo este proceso, pero eso no quita para que realmente tengamos también indicios de que influyen positivamente.